... Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores a su programa, nueva edición de Saber y Ganar en Televisión Española. Es un placer acompañarles y recibir ya a los tres concursantes. Así es que, señoras y señores, recibimos a Carlos García de Castro de Sevilla. Adelante, Carlos. Primer programa con nosotros. Bienvenido. Mucha suerte, Carlos. Tiene el marcador a cero, claro, porque es el primer día. Pero ya lleva ocho programas con nosotros. Por eso su marcador ya marca 1730. Se llama Jordi Bonastre. Adelante, Jordi. De Girona. Bienvenido, Jordi. Suerte, Jordi, en este octavo programa. Y más que Jordi, lleva ya 20 programas. Además, es magnífico del 2009. Es nuestro actual campeón, Diego Aguado de Madrid. Adelante, Diego. Diego, ya conoce a Carlos también, nuevo concursante. Con Jordi ya son pareja en el duelo habitual. Ahí están. Diego, 10.260. 20 programas hoy. Felicidades, Diego. Muchas gracias. Números redondos. Número redondito, redondito. 20 programas. Señor Closas, vamos a poner los marcadores a cero, porque si no, Carlos, ¿verdad? Bueno, Carlos García de Castro Expósito. Eso es. Y más cosas. Lo dejamos ahí. No tantas. De momento. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿De Sevilla? Sí, de Sevilla. Viviendo en Madrid, pero de Sevilla. Claro, ahora en Madrid de paso. De paso estamos. Y es licenciado en Historia del Arte. Eso dicen. Le presento a Juanjo Cardenal, porque también es un especialista en el mundo del arte, la historia del arte, que es lo suyo, y también amante de Sevilla. Juanjo Cardenal, bienvenido. Bien hallado, señor Hurtado. Le agradezco muchísimo lo de especialista. Simplemente un humilde amante del arte. Amante también, por supuesto, de Sevilla, pero de Mataró, ¿eh? De la capital de Almaresma, en Mataró. Sí, señor, Mataró, y Cocinero, con Diccionario, y además, en la parte por el todo. Y ahora, Tras la Pista. Bueno, pues ahí tenemos las propuestas para el día de hoy. Calendario deportivo, la voz cantante, Tras la Pista, como decía el amigo Hurtado, Diccionario del Cocinero y Reyes y Casas. Ahí están los cinco primeros temas en cada sabio. Carlos, ¿cuál prefiere? El tercero, Tras la Pista. Tras la Pista, Juanjo, esto no tiene nada que ver con las pistas de la parte. No, 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 tiene nada que ver, es otra cosa totalmente distinta, lo vamos a ver enseguidita. Pues Carlos va tras la pista, ya sabe, dos respuestas. Elija la buena, Carlos. Suerte y tiempo. ¿Quién era el archienemigo del detectivo Sherlock Holmes, el profesor Moriarty o el doctor Gang? El profesor Moriarty. Correcto. ¿Quién era el alter ego detectivesco de la actriz Angela Lansbury? Jessica Fletcher o Blanche de Devereaux. Jessica Fletcher. Correcto. ¿Qué no faltaba nunca en el armario del detective Colombo? ¿Una gabardina o una boina? Una gabardina. Correcto. ¿A qué rudo detective dio vida el actor Stacey Kitsch? ¿A Shaft o a Mike Hammer? Mike Hammer. Correcto. ¿Qué cómico detective puso de moda el uso del zapatófono? Maxwell Smart o Mr. Magoo. Maxwell Smart. Correcto. ¿Qué actor ha sido el último en ponerse bajo la gabardina de Sherlock Holmes? ¿Robert Donnie Jr. o Adrian Brody? ¿Adrien Brody? No es correcto. ¿Quién interpretó al torpe inspector Clouseau en la Pantera Rosa original? ¿Peter Schellers o Luis de Funes? Luis de Funes. No es correcto. ¿En qué comedia reunía al director Robert Moore a cinco de los detectives más importantes de todos los tiempos? ¿Espía como puedas o un cadáver a los postres? Espía como puedas. No, señor. Un cadáver a los postres. Por lo tanto, se quedó en cinco respuestas, Carlos. Cien puntos en su marcador. Y Peter Schellers siempre irá ligado su nombre, Juanjo, al de la Pantera Rosa. Al de la Pantera Rosa. Inseparable. Peter Schellers. El gran Peter. Peter. ¡Ay, Peter, 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 Peter! Carlos con cien. Jordi Bonastre, bienvenido. ¿Qué tal, Jordi? Bien. ¿Octavo programa ya? Sí. Va bien, va bien. Octavo programa. Profesor en la Universidad de Girona de física. Profesor de física. Bueno, Jordi, suerte porque hoy tenemos, fíjese, tenemos un calendario deportivo. La voz cantante. Tenemos el diccionario del cocinero, que está ahí ese diccionario. Reyes y casas. Bueno, hay de todo en cada sabio. ¿Qué prefiere? ¿Cuál era primero? El primero, el calendario deportivo. Calendario deportivo. ¿Sí? ¿Este prefiere? Sí. Bueno, Juanjo, calendario deportivo. ¿Estás preparado, Juanjo? Sí, pero no general, señor Hurtado. Son competiciones deportivas de la temporada 2009-2010. Hombre, plena actualidad. Ahí estamos, como siempre, en este programa. Jordi, adelante, tiempo. ¿Dónde se celebrará el Mundial de Fútbol durante junio y julio de 2010? ¿En Argentina o en Sudáfrica? Sudáfrica. Correcto. ¿Qué estadio de fútbol español acogerá la final de la Champions League el 22 de mayo de 2010? ¿El Santiago Bernabéu o Mestalla? El Bernabéu. Correcto. ¿Qué aventura automovilística propia de primeros de año se fue a la Argentina? ¿El Rally Safari o el Rally Dakar? Dakar. Correcto. ¿Qué deporte acuático celebrará sus campeonatos europeos en marzo de 2010? ¿Remo o Water Polo? ¿Remo? No es correcto. ¿Es Water Polo? ¿En qué ciudad española se disputarán los campeonatos de Europa de atletismo el año que viene? ¿En Barcelona o en Bilbao? En Bilbao. No, en Barcelona. ¿Cuál es el mes ciclista por excelencia gracias al Tour de Francia? ¿Julio o septiembre? Julio. Correcto. ¿Qué ciudad canadiense prepara a los Juegos Olímpicos de invierno 2010? ¿Montreal o Vancouver? Vancouver. Correcto. ¿Qué concursos veremos en el All Stars de la NBA el próximo 14 de febrero? ¿De triples y de mates o de pases picados? Bueno, lo de siempre, triples y mates. De triples y mates, de pases picados, no. De triples y de mates. Bueno, otro día a lo mejor hacen los pases picados. Esa es otra temporada. Otra temporada. Esta no, ¿verdad? Esta no, ¿eh? Y Barcelona y Water Polo. Seis, seis respuestas, 120 puntos para Jordi. Y atención, aquí está ya cumpliendo 20 programas de Saber y Ganar, que se dice pronto. Muy bien, Diego. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Diego Aguado, de Madrid, informático y licenciado en Matemáticas. 20 programas y a seguir, magnífico, del 2009, camino del 2010, casi. Venga, a ver si llega también al 2010. Diego tiene, fíjese, La Voz Cantante, el Diccionario del Cocinero y Reyes y Casas. La Voz Cantante. ¿Ah, sí? ¿Qué tal se le da a cantar a Diego? Bueno, así, así. Juanjo, ¿vas a cantar? No, no, ni mucho menos, señor Hurtado. Yo solamente soy La Voz. En este programa, La Voz Cantante, el único que la lleva es el director. Sí, eso también es verdad. Así es que a mí solo me toca decir tiempo. ¿Qué grupo de moda tiene como cantante a May Meneses? ¿Fórmula Quinta o Nena da Conte? Nena da Conte. Correcto. ¿A qué grupo español, que ha tenido gran éxito en México, por cierto, pertenece Natalia Jiménez? ¿El Sueño de Morfeo o La Quinta Estación? La Quinta Estación. Correcto. ¿Qué banda que causa furor entre las adolescentes componen los tres hermanos de Nueva Jersey, Kevin, Nick y Joy? ¿Jonas Brothers o Tokio Hotel? Jonas Brothers. Correcto. ¿En qué grupo canta el antes futbolista Álvaro Benito? ¿Agua Bendita o Pignoas? Pignoas. Correcto. ¿O Pignoas? Correcto. ¿Qué cantante ha tenido un gran éxito con Poker Face? ¿Lady Gaga o Shakira? Lady Gaga. Correcto. ¿Qué cantante española interpretaba la canción Merezco en la última edición de la Vuelta Ciclista a España? ¿Rosario Flores o Zahara? Zahara. Correcto. ¿Qué cantante canadiense de origen portugués canta Manos al Aire? ¿Nelly Furtado o Alanis Morisette? Nelly Furtado. Correcto. ¿Qué grupo liderado por Daniel Carbonella ha arrancado con su móvil? ¿Betagarrí o Macaco? Macaco. Macaco, sí, sí. Macaco, lo ha dicho usted bien, por lo tanto es correcta su respuesta. He mostrado Diego que es un gran seguidor de Big Noise, fan de Big Noise y de los Jonas Brothers. Sobre todo. Sobre todo. Es que es adolescente, es que está todavía en la adolescencia, es muy joven, es muy jovencito. Como Carlos que tiene 100 puntos, Jordi 120 y Diego tiene 160. Y ahora aquí llega ya Pilar, nuestra Pilar con la pregunta está ya preparada, si es que ustedes también dispuestos. Hola Pilar, bienvenida. Hola Jordi, gracias. Y ahora atentos a nuestra pregunta dirigida a todos ustedes para que jueguen desde casa. El tema deltas y desembocaduras de cada sabio con su tema. Ya saben, si responden correctamente podrán conseguir este magnífico televisor de pantalla plana LCD de 42 pulgadas, alta resolución, sonido digital y con TDT incorporado. Y ahora atentos a la pregunta. ¿Cuál es el cultivo característico del delta del Ebro? ¿La cebada o el arroz? Si conocen la respuesta, llamen ahora mismo al 905-44-54-64 o envíen un SMS al 27117 con la palabra saber espacio cebada o saber espacio arroz. Muchísima suerte a todos, que el premio Un Televisor merece la pena. Y atención, preguntas calientes. Con estos marcadores vamos a ver qué sucede, quiénes pasarán hoy al duelo. Juanjo, la primera pregunta caliente es... ¿Con qué otro nombre es conocido el estamento de la sociedad hindú de los Dalit? Pregunta para Carlos. ¿Los intocables? Los intocables, que como ustedes saben muy bien, es el estamento más bajo de la sociedad, está fuera de las castas. ¿Correcto? Sigue Carlos. Segunda pregunta. ¿Cómo se denomina el proceso de desaparición de bosques o masas forestales, por lo general a causa de la actividad humana? ¿A quién envía la pregunta? A Diego. La deforestación. Así se llama, correcto. Sigue Diego. Tercera pregunta. Seis han sido en total el número de misiones tripuladas que han alcanzado el suelo lunar. ¿Cuántos astronautas han pisado la Luna? ¿A quién envía la pregunta? A Carlos. Dos. No es correcto, rebote. Doce. Doce. Correcto. Pues más de dos, sí. Doce. Muy bien, Jordi. Dos. Dos astronautas por misión. Seis por dos, doce. Cuarta pregunta. ¿En qué país se celebró el último campeonato mundial de fútbol del siglo XX? ¿En qué país? ¿Y a quién envía la pregunta? A Diego. En Francia. Correcto. Francia. Sigue Diego. Quinta pregunta. ¿Qué fruta se conoce también con el nombre de naranja tangerina? ¿A quién envía la pregunta? A Jordi. ¿La mandarina? La mandarina. Correcto. Pues sigue Jordi. Sexta pregunta. Si a veces me cuesta diquelar algunos comportamientos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que me cuesta? ¿Censurar? ¿Respaldar? ¿Disolver? ¿Ignorar quizá? ¿Entender? ¿O impedir? ¿A quién envía la palabra, Jordi? A Carlos. ¿Impedir? No es correcto, rebote. ¿Respaldar? No es correcto, rebote. ¿Censurar? No es correcto. Si a veces me cuesta entender algunos comportamientos, porque diquelar viene del calor y significa eso, comprender, entender. Sigue Carlos por asignación. Séptima pregunta. ¿En la parte posterior de qué articulación se encuentra la zona llamada hueco popliteo? ¿A quién envía la pregunta? ¿A Jordi? ¿La rodilla? Correcto. Las rodillas. Muy bien. Sigue Jordi. Octava pregunta. ¿Las cenizas de qué mariscal del Reich alemán fueron arrojadas al río Isar tras suicidarse horas antes de ser ejecutado, tal y como establecía la sentencia de Luremberg? ¿Y a quién envía la pregunta? ¿A Carlos? ¿Gebels? No es correcto, rebote. Rebote. ¿Himler? No es correcto, Göring o Goering. Sigue Carlos por asignación. Vamos a la novena. Novena pregunta. Deletre el siguiente anglicismo que designa aquella obra cinematográfica o literaria que suscita expectación ansiosa por conocer el desenlace. Y el término referido es thriller. Deletre el emelo, por favor. ¿A quién envía esta pregunta? A Diego. T-H-R-I-L-L-E-R. Correcto. Sigue Diego. Es que ha bailado mucho thriller de Michael Jackson. Pues estamos en la décima y última pregunta. ¿Qué rey español fue Alfonso Francisco de Asís, Fernando, Pío, Juan María de la Concepción, Gregorio, Pelayo de Borbón y Borbón? Diego, ¿a quién envía esta última pregunta? A Carlos. Alfonso 13. No es correcto, rebote. Alfonso 12. Correcto. Pues sí, fue efectivamente Alfonso 12. Cortito nombre, ¿verdad, Juanjo? Sí, sí, cortito. Alfonso Francisco de Asís, Fernando, Pío, Juan María de la Concepción, Gregorio, Pelayo de Borbón y Borbón. Jordi, llega a los 500. Bonita cifra. Muy bien, ahí está. Con esos 500 redondos en el duelo, Diego 440. De nuevo, ya lo he dicho yo, pareja de hecho. Carlos, si es que estos dos ya llevan aquí una veteranía. Carlos, bueno, 160, ahí se ha quedado. Vamos a hacer. Hay que ir al reto, Carlos. Primer programa y hay que superarlo, porque si no, no consigue 20 como Diego. Suerte. Ya han ido antes tras la pista y ahora irán tras los sobres. Los cuatro temas del duelo. Jordi y Diego, ¿dispuestos ya? ¿Preparados? Suerte. Hablamos hoy en el duelo de presupuestos. Hablamos de qué es un toro. Hablaremos de algo malo, malo y folclore polaco. Diego, en primer lugar, sobre, por favor. ¿Qué es un toro? ¿Qué es un toro? Atención. Todos sabemos que un toro es un bóvido con cuernos, pero además, en matemáticas, un toro es un cuerpo geométrico con una forma muy particular. Vamos a ver, matemático, Diego. ¿Qué forma tiene un toro? ¿Cuánto apuesta? 200. 200. Ah, le sonaba que podría ir por ahí, por la matemática, por la geometría, sí. Atención, un toro en geometría tiene forma, lo saben, de campana, forma de rosquilla o forma de tubo. Diego. Forma de rosquilla. De rosquilla. Un toro, pero forma de rosquilla. ¿Por qué? Es así. Esas cosas que son así, son así. Cosas que se definen así y así quedan. Claro, dos y dos son cuatro y no hay una explicación. Mientras que toro, el animal, proviene del latín taurus, el toro geométrico procede del latín torus, almohadón. Ah, fíjese, un poquito, ¿verdad? Un almohadón, ¿han visto? Un toro en geometría. Muy bien, Diego, muy bien. Qué suerte. Ahí. Marcador, vamos a ver cómo está la cosa. Pues Diego, en primer lugar, Jordi, que en el programa anterior lo dejó desplumado, ¿eh? Me acuerdo que se quedó con 70. A ver, a ver lo que gana hoy. Pues vamos a aumentar el presupuesto. Sí, presupuestos, presupuestos. Ahora tiene 400, Jordi. A ver, al final del vuelo. Los presupuestos estatales, tal como hoy los conocemos, surgieron en los regímenes democráticos como una forma de control del parlamento al gobierno. En las leyes de presupuestos, el gobierno debía reflejar las previsiones de gastos e ingresos para un ejercicio. Hasta entonces, el rey o el gobierno había creado impuestos y gastaba a su antojo, sin rendir cuentas ante nadie. Jordi, ¿qué país fue el primero en promulgar leyes de presupuestos tal como hoy las conocemos? ¿Cuánto apuesta? Bueno, nos arriesgaremos. 160. Atención, las primeras leyes de presupuestos. ¿Qué país fue el primero? ¿Fue Francia? ¿Fue Estados Unidos? ¿O Inglaterra? Iba a decir Estados Unidos. ¿Iba a decir o no? Bueno, lo digo. ¡Ay! No. Pues no, lo siento. Perfecto. Inglaterra. Después de la Revolución Inglesa de 1688, se promulgó la Carta de Derechos y un acta trienal que obligaba al gobierno a convocar elecciones cada tres años y a reunir al Parlamento regularmente para votar, votar los presupuestos. ¿Fue Inglaterra o Gran Bretaña? Si es que vamos a ver. Marcador. Atención, atención. Bueno, pues ahí está Diego con 720. ¿Qué prefiere? ¿El folclore polaco o malo, malo? Malo, malo. Malo, malo. Uy, lo que ha dejado. Le Chiffre es el nombre de un villano de película. El primer enemigo que tuvo James Bond y que a lo largo de la historia ha sido interpretado por Mads Mikkelsen, Orson Welles y Peter Lorre. ¿En qué película hace de malo el despiadado Le Chiffre? ¿Cuánto apuesta? Cien. Atención. Le Chiffre es el malo en... ¿Desde Rusia con amor? ¿Sólo se vive dos veces? ¿O Casino Royal? ¿Sólo se vive dos veces? Pues no. Casino Royal. Le Chiffre es el nombre del villano. El primer enemigo que tuvo James Bond. Jugador y banquero que trabaja para los terroristas. Casino Royal es la película. Marcador en el duelo. Seguimos jugando. Nos queda un sobre. Bueno, Jordi, ahora está con 290. Y este sobre contiene la pregunta planeta. Jordi, enhorabuena porque usted ya ganó el MP3 Classic. Y atención a los espectadores. MP3 Classic es un reproductor de música listo para escuchar. Contiene una selección de 350 obras de música clásica con los temas más representativos de los compositores más famosos. Y lo mejor es que para usar el MP3 Classic no necesita ordenador porque ya viene cargado con más de 40 horas de grabación. Llamen ahora mismo, sí, ya, para informarse al 902 10 63 10. Y atiendan a Pilar porque nos trae una música clásica excelente y además la pregunta del duelo. Adelante, Pilar. Gracias, Jordi. ¿Les gusta la música clásica? Con el MP3 Classic disfrute de una música como la que estoy escuchando. A lo largo de su carrera musical, Cédric Chopin escribió 55 danzas con las que reflejó los ritmos y las melodías del folclore polaco. ¿Sabría decirnos con qué nombres son conocidas las 55 danzas? Gracias, Pilar. La hermosa música de Chopin. Jordi, repito la pregunta. ¿Con qué nombres son conocidas las 55 danzas compuestas por Chopin? ¿Cuánto apuesta? Pues 100. Atención. ¿Conocidas con el nombre de...? ¿Juegan? Tal vez de balses, de polonesas o de mazurkas. Cuidado, Jordi, no se confunda, ¿eh? Directo a mazurkas. Mazurkas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se nota que tiene el MP3, que no ha caído en lo de polonesas. Muy bien. Chopin escribió 55 mazurkas y 13, 13 polonesas, entre muchas otras obras para piano, naturalmente. Muy bien, Jordi. Siga disfrutando del MP3. Enhorabuena. Usted podrá conseguir el MP3 Classic con grabadora y radio FM por solo 9,95 euros al mes. Y además incluye una guía con una breve biografía de cada compositor. Llamen para informarse al 902 10 63 10. Ya lo saben, por solo 9,95 euros al mes, el MP3 Classic puede ser suyo. Y hasta aquí el duelo. Pasaron los cuatro sobres. Marcador final. Vamos a ver. Diego, 570. En la parte por el todo. A ver qué nos dice Diego. 1.400. ¿Y Jordi? ¿Qué le parece? ¿A calcular? Vamos a calcular un poco. ¿Dispuesto? Sí, a ganar. Adelante, Jordi, vamos. Vamos a ver qué ocurre hoy en la parte por el todo. Enseguida, enseguida. Pero antes llega la prueba de cálculo mental para que Jordi Bonastre de Girona gane los 390. ¿Preparado? Jordi, vamos, como siempre, a establecer ese ambiente especial. Concentración. En casa jugando también. Sé que les encantan las matemáticas como a Diego. Tiempo. 78 menos 55. 33. 23. 23 más 11. 44. 34. No, más 11. 34. Eso, por 2. 68. Más 17. 85. ¿Y entre 5? 5, eh... 17. Por 3. 51. ¿Y menos 24? 24, 27. Sí, señor. Muy bien. Rápido, rápido. Ahí está el profesor de Girona. Su profesor de física muy bien, muy bien en la Universidad de Girona. Y 390 en su marcador. Jordi, ahí está. Nos vemos en la parte. Hasta ahora. No se vaya, porque aquí tenemos de nuevo, cada día, digo lo mismo, aquí está Diego, ¿verdad? ¿Cuántos nuevos ya? Sí, unos cuantos. Unos poquitos seguidos. Bienvenido, Diego. Diego Aguado, 1400. Vamos a recapitular. Atentos en casa también. Juanjo nos va a recordar. La primera pista es esta. Esto no ha sido más que un petardo. Ajá. Un petardo. Habla de un petardo la primera pista. La segunda. Despacio. Muy despacio a Palacio. Despacio. Muy despacio. ¿Quién dirá estas palabras? A Palacio. Y la tercera pista, por favor, Juanjo. ¿Sabe algo mi madre? Es esta. Sí, cortita. Una pregunta. Esa interrogación. ¿Sabe algo mi madre? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué será? ¿Cuál es el todo, Diego? 1400 ya. ¿Qué le parece, Diego? Me quedo un poco con lo que dijo Conchita en el último programa, en España. Tal vez algún monarca cercano a Alfonso XII, Alfonso XIII, pero no lo sitúo. Hombre, cercano. No es lo mismo el XII que el XIII. Bueno. Hoy hemos nombrado en la pregunta caliente... Sí, al nombre de... Alfonso XII. Alfonso XII. ¿Verdad? Vaya nombrecito. Pero cada explicación de las pistas no las tiene Diego. Así es que entonces hay que ir al rebote por 1300. Jordi Bonastre, ¿usted qué nos dice? Atención, Jordi. Yo también creo que es Alfonso XIII. Creo que lo del petardo se refiere a la bomba que le pusieron en el carruaje, en su boda, creo. Y el despacio, supongo, se lo diría a los caballos, diciendo despacio vamos a Palacio. Y lo de su madre se refiere a la regente, a María Cristina. Bueno, pues no es completa la respuesta, Jordi. No. No. Hay algún punto en el que usted se acerca en algunas cosas, pero no es completa, no es correcta. Por lo tanto, vamos también al rebote 1200 de oportunidad para Carlos en su primer programa. Carlos, ¿cuál es el todo? Pues el todo yo creo que es la vida de Alfonso XIII. Es decir, ¿usted cree que estas frases, estas palabras, usted las atribuye a...? Diferentes momentos de la vida de Alfonso XIII. Muy bien. Ese es el todo. De acuerdo. Y entonces, cada una de las pistas. La primera, lo del petardo. ¿Por qué? Por el atentado anarquista que sufrió en su boda. No. No. La segunda, por lo tanto, cuando dice despacio, despacio, ¿qué sería? Esa no la sabía. ¿Y la tercera de la madre? ¿Y la tercera tampoco? Esa creo que sí, pero... Pero no... La digo. Dígala, dígala. Bueno, la tercera yo creo que es cuando la República lo expulsa de España y se dirige a la madre preguntándole si sabe algo su madre. No. Pues no, Carlos. Lo siento. Tampoco es ese hecho y, además, ya no podía ser la referencia a su madre, a María Cristina, porque creo que había fallecido ya en 1929, anteriormente a esos hechos a los que usted se refería. Bueno, Carlos. Caliente, caliente, quemándose en algunos puntos. Está claro que es algo sobre Alfonso XIII. Busquen, busquen el porqué de cada frase. Concretamente la de la madre es, bueno, ha de ser anterior, ¿no? Diego, ya sabe, dejamos a Alfonso XII ya tranquilo. Ya dejamos. Ya con su nombre larguísimo, ¿de acuerdo? Ya saben que es algo sobre Alfonso XIII. A ver, busquen la solución a cada una de las pistas. Es interesante el tema. 500 euros más en el próximo programa, en la parte, con 1.700. Y hoy el marcador de Diego Aguado, nuestro magnífico de Madrid, que ya pasó 20 programas y ha conseguido 570. Por lo tanto, Diego, 10.830. Enhorabuena, Diego. Gracias. A seguir, ahora, a por el 30, venga. A seguir. Y, Carlos, me toca el reto. Vamos allá. Ánimo. Y adelante, Juanjo, con el reto. Tiempo. Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos. Paso. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Usurpar. Correcto. Representación por figura y gesto sin que intervengan palabras. Paso. Baños públicos de los antiguos romanos. Termas. Correcto. Voluntario, intencionado, hecho a propósito. Paso. Menudencia, cortedad, cosa de poco valor y entidad. Mínimo. No es correcto. Paso. Aprobar, dar por bueno, acceder a algo. Paso. Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos. Paso. Representación por figura y gestos sin que intervengan palabras. Pantomima. Correcto. Voluntario, intencionado, hecho a propósito. Paso. Menudencia, cortedad, cosa de poco valor y entidad. Y en tiempo. Se acabó el tiempo. Ay, Carlos, vamos a ver. Juanjo, aprobar. Aprobar o dar por bueno, aceptar. Aceptar. Lo relativo a una agrupación de individuos es un colectivo. Ahí tenemos M y N, menudencia, cortedad, cosa de poco valor, una minucia. Es una minucia. Y ya para terminar, voluntario, intencionado y hecho a propósito. Yo intentaba enfatizar. Hecho a propósito. Deliberado. Bueno, Carlos, han quedado esas palabras. Carlos, bueno, no supera el reto. Bueno, un programa. Carlos, gracias por haber venido. Mucha suerte con el máster, que vaya todo muy bien. Suerte. Carlos García de Castro, de Sevilla. Gracias. Suerte. Suerte. Bueno, Carlos, ya lo ha dicho. Es Alfonso XIII. Nosotros también lo ratificamos. Es la parte por el todo. Y esperemos que en el próximo programa resuelvan nuestros concursantes. No se lo pierdan aquí cada día en Televisión Española. Un programa lleno de cosas interesantes. Gracias. 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 Gracias.